La gloriosa infantería francesa, la invencible infantería de Bonaparte, cede el campo y los alemanes llegan al vidasol. Llegaron al puente internacional, cerraron el puente con una valla, con alambre de espino y demás, y allí vimos los soldados alemanes con unos leguis de cuero, la cámara leica colgando todos, era la propaganda nazi, era así. Eran tropas jóvenes y llegaban sorriendo por ellos, la guerra estaba terminada. Después del segundo día se fueron a la playa a tomar el sol. San Sebastián venían muy a menudo y se paseaban, pero siempre con una corrección, saludando a ellos. Era una cosa increíble, en las terrazas. Los camiones que salían con cemento y arrona iban a pasajes. Pues si llevan el cemento al burdeo, que era para el burde atlántico. ¿De qué manera ayudar a los aliados y perjudicar a los alemanes? Que los veíamos en la frontera. ¿Y por qué no hacemos de ahí hacer a todo esa montaje? Había algunos comandos que se infiltraban por los pueblos que tenían su estrategia y querían coger puntos clave para sus fines. Partida de 40 días se cambió totalmente. Y empezaron los alemanes a chocar con brutalidad. Recuerdo que recogieron esos dos judíos y los niños también. Alguien publicó que había venido en una avioneta, de eso nada. En la avioneta, nada. En la gente le entienden todo. Ellos querían llegar aquí a la península ibérica, a España, y por lo visto se les agotó el combustible. Y llegan por esto, por el mar, se meten por detrás de la isla, aterrizan en la arena. Con cierta violencia, porque el morro quedó chafado. Resultó herido. Que estuvo escayolado. Franco la cogió a mis brazos. Gracias. 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 Gracias.